Se conmemora los 204 años de la inauguración de nuestra Biblioteca Nacional. Debido a la pandemia y obviamente las recomendaciones de evitar aglomeraciones, no fue un acto como cualquier otro, un festejo, sino que se realizó una conferencia de prensa y además recibió una importante donación de libros. Y esto fue parte de la familia del escritor Tomás de Matos, que falleció en el año 2016. Dirigió la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2010 y ahora la familia donó parte de sus libros. Y vamos a hablar con el nuevo director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Buenos días. Hola, buen día. Saludos para todos en el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y estás por allí, ¿no? En la propia biblioteca. Estamos aquí en la zona de entrada, sí, en el viejo y querido sector de ficheros de cartón, que todavía vive y lucha. Eso te iba a decir. Sí, a pesar de que la biblioteca desde el 16 de marzo está cerrada al público por motivos conocidos por todos. Sí, nunca se detuvo en su trabajo, tuvo un abundante trabajo interno. Muchos funcionarios quedaron eximidos por haber estado o estar todavía en grupos de riesgo, pero otros no. Y bueno, nosotros concurrimos todos los días hábiles desde marzo hasta ahora. Y bueno, creo que fruto de ese trabajo también es que se consiguió esta donación que ustedes nombraban, que ayer fue como el acto final de un día intenso, obviamente con distanciamiento social, pero con mucha actividad en redes, mucha actividad a través de la web de la biblioteca y, bueno, juegos interactivos y demás. Y bueno, sobre las 19.30, aquí en biblioteca tuvimos una conferencia con la presencia de la vicepresidenta, del ministro de Educación y Cultura y de la familia de Tomás de Matos. Y bueno, se concretó esta donación de bibliotecas y de papeles personales. 84 cajas que llegaron de Tacuarembó. Sí, son aproximadamente unos 800 libros. Aquí quiero destacar especialmente la labor de Matilde Vera, que es una mujer amiga de la familia de Matos, que conservó en un café literario de la ciudad de Tacuarembó durante casi 4 años todo este acervo fundamental. Y bueno, fue a través de ella y de la familia que conseguimos la donación y que realizamos la logística para que los libros llegaran a Montevideo. Valentín, mencionás a las redes sociales, mencionás actividades interactivas. Y quería preguntarte precisamente qué peso va a tener dentro de las prioridades de la dirección de la biblioteca este camino hacia lo digital y qué rol puede jugar este tipo de acervos a nivel virtual y de accesibilidad para todo el público. Bueno, es un punto fundamental de la nueva dirección. Ya a partir de las primeras semanas de marzo, incluso antes de aquel fatídico viernes 13 de marzo, nosotros habíamos empezado a potenciar el trabajo en redes. Creíamos que la biblioteca tiene un potencial impresionante. Tiene no solo un acervo y una cantidad de tesoros literarios y patrimoniales formiales, sino que además necesitaba potenciar, impulsar la comunicación de todo eso. Que dejara de ser solamente ese gran edificio, esa gran fachada sobre el 18 de julio y que la opinión pública y no solo los usuarios pudieran enterarse y empaparse de todo lo que hay aquí y que en definitiva es de todo el mundo. Entonces, bueno, quizá la pandemia aceleró, fue como un trampolín porque la gente estaba encerrada, la gente consumía mucho redes sociales y a partir de ahí, bueno, iniciamos un camino de difusión, de democratización, porque también hay una cuestión territorial. Tenemos claro que esta es la biblioteca nacional, no es la biblioteca solo de Montevideo. Y bueno, de esa forma, con la digitalización de materiales, con la promoción de posteos que sean interesantes, que sean colaborativos, que hagan que la gente participe y que no sea solamente una cuestión lúdica, sino que también haya una cuestión atrás pedagógica que creemos que tiene la biblioteca, bueno, llegar a más cantidad de gente. A ver, por supuesto que también hay que potenciar lo presencial, no es que la biblioteca se transformó solamente en una institución virtual. Pero creo que en pleno siglo XXI ya ha avanzado, lo que necesitamos en realidad es una coordinación, digamos, en políticas institucionales que potencien mucho lo virtual y de hecho ya se están haciendo con algunos de los archivos más importantes, ya se completó todo el de Delmir Agustini, también el de Mario Eugenio Ferreira, se está trabajando intensamente en el archivo José Enrique Rodó, que eso perfectamente daría para una nota aparte, el equipo de gente que comanda la profesora Elena Romiti y 10 u 11 voluntarios que diariamente se dedican a traducir el puño y letra de Rodó a pasarlo a documento digital de Word, eso es muy importante. Y bueno, creo que en un futuro cercano la colección de Tomás de Matos debería seguir ese mismo camino. Bueno, buen día Valentín. Hola Leo, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. La última vez que estuve por ahí, que fue a fines del año pasado, en el anterior periodo, quise consultar para un trabajo que estaba haciendo unos diarios de los años 70 y fue imposible porque el montacargas, en el cual bajan los diarios, daba electricidad, corriente transmitida, corrientes eléctricas, entonces los funcionarios me explicaron que lo que era pedidos de prensa había que hacerlo con anticipación, de modo que los pudieran bajar por la escalera y ir a buscarlos otro día, porque en el momento no se podía usar ese ascensor o montacargas. Primero, si está arreglado el montacargas, sería mi primera pregunta, pero más general, ¿en qué condiciones encontraste la biblioteca cuando llegaste? Mira, te respondo la primera pregunta, yo no, como desconozco los detalles previos de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero sobre ese tema, no voy a opinar. Lo que sí te puedo decir es que el montacargas ya está arreglado y que cuando la biblioteca abra el público, no va a haber ningún problema de utilizar el montacargas, o sea que, aclaremos, son dos ascensores, para el que no conoce la biblioteca, que suben y bajan y que van hasta el último piso de la colección de libros y hasta el último subsuelo de la colección de diarios. O sea que, para ti, Leo, y para todos los investigadores que se quieran acercar, a partir de la fecha en que abra la biblioteca, que todavía no lo tenemos definido, aunque sí ya tenemos pronto el protocolo de apertura al público, lo van a tener disponible, eso ya quedó solucionado. Con respecto a la segunda pregunta, me llevé una muy linda sorpresa, porque la infraestructura en general, más allá de este detalle del montacargas, está en excelentes condiciones. Hubo inteligentes inversiones en los periodos anteriores, la biblioteca está en muy buen estado, está pintada, está lustrada, está en buenas condiciones edilicias, tiene un muy buen sistema de seguridad, un buen sistema eléctrico, los baños fueron todos reformados, o sea que desde el punto de vista de higiene, de vigilancia, de mantenimiento, la biblioteca está en excelentes condiciones, y además sería muy tonto de mi parte hablar solamente del edificio. El equipo humano que tiene la biblioteca, me encontré con un montón de gente de distintas edades y de distintas generaciones, o sea, distintas cabezas y distintas sensibilidades, pero mucha gente con la camiseta puesta y muy orgullosa de pertenecer a la biblioteca, así que me parece que con esa gente se pueden realizar proyectos grandes. Lo mejor que lo del montacargas, entonces era una excepción a un estado general mejor. Probablemente, sí, sé efectivamente que hubo una denuncia por parte de los funcionarios de que había descargas y había un problema con la tierra de ese aparato, pero ya quedó solucionado. Valentín, ¿cómo piensas un poco del rol que ha jugado la biblioteca en los últimos años? Y me gustaría preguntarte si vos en esta nueva dirección, te gustaría que la biblioteca también sea un articulador más general de la cultura. No sé, pienso como en otros grandes edificios que funcionan de esa manera, quizás el Auditorio del Sodre por razones obvias, pero si te gustaría que la biblioteca sea como un escenario recurrente para actividades culturales de todo público, y no, digamos, que quede como esa imagen de lugar reservado exclusivamente para investigadores, para cosas serias, entre comillas. ¿Te gustaría que la biblioteca empiece a jugar como otro rol en ese sentido? Y si la respuesta es sí, ¿de qué manera lo piensan implementar? Sí, mirá, efectivamente, Facundo, la biblioteca lo ha sido en los últimos años. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido es que no lo ha difundido bien. Entonces, no tanta gente se ha enterado que ya la biblioteca en sus varias salas, porque recordemos, es muy versátil, tiene la Sala Julio Castro, tiene la Sala Cuña de Figueroa, tiene la Sala Varela, que tiene su propia característica, y además recordemos que aquí debajo donde estamos parados nosotros, en el primer subsuelo, digamos, está esa sala maravillosa que es el Auditorio Baferreira, que en este momento lo está gestionando el Sodre, pero que ya con la nueva dirección, en conversaciones con Martín Intramuzú, su presidente, con Adela Dubra, todos buenos amigos, ya estamos pensando en una posible reapertura para cuando abran las salas, en una cogestión y en una coordinación de la programación en conjunto. La biblioteca perfectamente tiene todo el potencial para generar en una sala como esa, charlas, conferencias, simposios, etc. Por lo tanto, sí, respondiendo concretamente a tu pregunta, me encantaría que uno de los horizontes de la biblioteca vaya hacia allí, que sea un nodo cultural de Montevideo y también del Uruguay. También me gustaría que la biblioteca pudiera salir de Montevideo y pudiera actuar directamente en territorio y pudiera organizar otros eventos en coordinación, por ejemplo, con Intendencias, también con instituciones educativas, públicas y privadas, y también con instituciones culturales, públicas y privadas. Tiene que abrirse más a distintos convenios con la Universidad de la República, con la que tiene con algunas facultades, pero creo que debería abrirse a otras, y también con las universidades privadas, porque ahí hay un potencial muy grande de usuarios y de investigadores y de gente que puede, a través de prácticas pre-profesionales, venir a biblioteca, destinar parte del tiempo de su carrera aquí y volcar todo el talento que tienen. Claro. Valentín, el Ministro de Educación y Cultura, Paula Silveira, fue consultado por la reapertura de museos y de la biblioteca, y dijo en poco tiempo, ¿qué conversaciones han tenido y cómo será el protocolo? No, en realidad nosotros todavía vamos paso a paso y con mucha cautela en ese sentido. Obviamente que una institución como esta está conectada a la reapertura de los distintos estamentos de la educación, y en ese sentido, bueno, como ya todos sabemos, entre el primero, el 15 y el 29 de junio, esto va a ir abriéndose, va a ir, entre comillas, normalizándose, y es probable que quizá en torno a esas fechas podamos acompañar ese proceso. De todas maneras, el protocolo que tenemos es bastante exigente, nosotros aquí tenemos espacios, no sé si ustedes lo ven bien, pero estos son espacios con techos bastante altos, en ningún lugar tenemos una cantidad de funcionarios que pueda considerarse como hacinada, las salas de lectura, tanto la sala Artigas, que está aquí a mi lado, que es la de público en general, como la sala Uruguay, que es la de investigadores, o el archivo literario, también tienen su amplitud y tienen buenas condiciones de higiene y de ventilación. Nosotros ya estamos utilizando un protocolo para funcionarios, que se reintegraron en su totalidad el miércoles pasado, por lo tanto ya nos sirvió un poquito como práctica de cómo manejarse la gente aquí adentro. No te puedo dar una fecha concreta porque de verdad no la tenemos, acompaño las palabras del Ministro, sí, esperemos que sea lo antes posible. Bien, Valentín Trujillo, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes y nos vemos en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, qué lindas las imágenes además de la biblioteca. Ojalá se convierta en un punto...